¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y simplemente esta tecnología polarizada lo que hace que te elimina por completo ese brillo tan intenso que produce la luz del sol. ¡Suscríbete al canal! El año pasado en la Guajira colombiana es una competencia de 100 millas náuticas que duró tres días, donde las condiciones eran totalmente extremas, muy duras. El sol inclemente hasta más no poder y usando mis lentes polarizados yo sentí que todo fluyó mucho más fácil. Todo fue más placentero, nunca sentí ese sol tan fuerte y por supuesto que en el recorrido, cuando vas navegando, es normal que las olas te peguen, que el agua te salpique la cara. Y la tecnología hidrofóbica pues hace que el agua no se quede en el lente, se repene. Entonces, esto te permite pues tener siempre una visión mucho más nítida y llegar a la meta pues mucho más rápido. Incluso cuando haces maniobras, cuando haces saltos, siento que mis lentes no se mueven, se mantienen adheridos a mi cara, a mi cuerpo y pues esto es algo totalmente placentero para mí y para mi práctica por supuesto. ¡Gracias!